Suéltalo famoso ¿Cómo se hace? Cung, 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 ya Que sabe la rueda La mano arriba Baila, baila, goza, goza Cung, 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 ya Goza, goza ¿Qué empieza a decir? Ahí va, ahí va Suéltalo Cung, 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 ya Sonidero latino Así Chico, señor Alfonso Para el gordo Para el gordo Para el gordo famoso Para la banda de Los Ángeles Para la patrón Véctor TV Que lo saluda mi viejo Ahí Cung, 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 ya Dice Cung, 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 ya Gordo famoso para Arturito Y los motos locos del salitre Llegó la banda de Izviquilpa Hidalgo Hoy Para su esposa Alexandra Contigo Dice Baila de maelo Escúchalo Ponte la mano Cung, 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 cung Que se vea que vienes con el famoso Gordo del agua ¿Quién se lleva la gorra del famoso? ¿Quién se la lleva? Pero baila, baila, goza, goza Escúchalo De este lado Cuéntale Baila Sabroso Y se Cung, 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 cung Para gozar Al vivir Ese DJ maelo El DJ latino Sabroso Cung, 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 cung ¡Escúchalo! El más poderoso Llegó la amarillones y son parís Javis La mano de Pueblita la Bella Siempre contigo de corazón ¡Pon, pon, 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 pon! ¡Vaya el timo! ¡El timo poderoso! El más poderoso Llegaron mis seguidores famosos Llegaron los seguidores número uno Para mi timo poderoso Chips, Iván Ayer, Luis Gómez Chuponcitos, gotitas de miel Dalia Chicos, patria Ya los humosos a México ¡Vamos a eso! ¡Escucha el sabor! ¿Quién se está rifando más? ¿Quién se está rifando? Se le está llevando el de negro, ¿eh? Mira qué movimientos Mira qué movimientos son ¡Cumbia! ¿Dónde andas, máster? ¡Sácate a bailar! ¡A tu señora! ¡Sácala a bailar, máster! ¡Sácala a buena productor! ¡Hola, guá! ¡Escúchalo! ¡Cumbia! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Cumbia! 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 ¡El más poderoso! ¡Cumbia! ¡El sonido diamante de su pueblo! ¡Hola, guá! ¡Ay, el sonido foracero! ¡Así, sí! ¡El más poderoso! ¡Ay, esa para mi primo Gerardo! ¡Hoy no le pagamos! ¡Hola, guá! ¡Anda haciéndole la chamba, eh! ¡El más poderoso! ¡Para ganar mucho amor al Mickey! ¡Micky Romero! ¡Para Scanny Romero! ¡Sanjuez se hizo un asco famoso! ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡El más poderoso! ¡Y esa para! ¡Paloma Ramales y Su amorector TV! ¡Sanjuez famoso! ¡Ahí, ahí! ¡El más poderoso! ¡Chayayines del Seco Puebla! ¡Parecero! ¡Congo esta soya salsa! ¡Sanjuez famoso! ¡Fan, pan, 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 pan! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El famoso Pérez Boy! ¡Ahí! ¡Fan, pan, 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 pan! ¡Fan, pan, pan, pan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!